¡Súper, chau! ¡Hola, bambinos! Muy lindo sábado, lunes para ustedes. Me desperté, es súper tarde. O sea, me desperté no tan tarde, pero me quedé acostadita en la cama tranquilamente. No, pues Missy, patata ya lo rompiste. ¿Por qué te has dado con patata? ¿Por qué te has dado con patata? Estoy pensando seriamente en hacer un pedido a casa y de comprar otra patata para tener respaldo. Vamos a tener a patata todo ahí con puntos, Haji, si lo seguís mordiendo. Puedes masticarlo, pero no tirarlo, porque cuando tú lo tiras, lo rompes. Miren, si ahí ya tiene aire de atajo abierto. Voy a prender el... Ah, me voy a ir a duchar para sacarla. Hoy viene Daniel. Acá, por si quieren ver, hay un poco de fila. Aquí es donde hacen pasar a la gente. Bueno, ahí recuerden que es donde les mostramos, donde está la división hacia el lugar de cuarentena. Así que aquí es donde se arma la fila para la gente pasar, mostrar el permiso. Aquí hoy es un día muy lindo. Llevo dos días durmiendo tan bien, que quizás ustedes hasta sienten mi vibra distinta, porque me siento descansada y renovada. Anoche dormí con una trenza y obviamente no me quedó nada. O sea, igual bueno, no dormía con trenza porque no quería que me quedara como zigzag, pero no pasó. Ya que vi que obviamente dormir con trenza es mejor para el pelo, para que crezca, que dormir con moño. Aunque igual yo me lo pongo bajito, pero es como para que el pelo no se roce y se vaya así como quebrando. Y ya, me voy a ir a bañar. ¿Me vas a esperar aquí con patata? Lo mismo de siempre, sacar la casa, tapear la cocina. Se lo aburrido del día. Ya estoy con la maquinilla lista, me puse polera, siempre me moco polerón, pero creo que hay como calor afuera. Así que, bueno, bajo a Missy, nos vamos a la vuelta. Y si llegamos y de repente vemos aquí a papi. Le dio la locura de ordenar el closet. Papi, adivina quién bajó 300 gramos. Estoy en 10,5. ¿Bajó? Muy bien, Caguito Felicito. Vamos a almorzar. Muy bien. Están subiendo Daniel y Missy siempre se emociona cuando llega. Espera ahí. Ya viene. Por si acá, me gusta siempre sacar a Nova porque de repente por la emoción se hace. Ay, pero tengo este paño. No, no sé. La Nova es la vieja confiable. Ahí llegó Daniel. Hola Daniel, salió al blog. Casi nunca sale. Adivinan quién está en 10,5 kilos. ¿En serio? De 10,8 kilos. ¿En serio? Sí. Vamos a empezar con él. Vamos a poco. 200 gramos. Ya, bacán. Bajaste un poco, corta. Qué bueno. Miren, voy a hacer una prueba. Acabo de cortar. Bueno, hola, mirojito. Hola, nos saludé. Bueno, aquí están estos zapallitos forzaditos. Y me sobró esta salsita del pescado frito. Así que voy a intentar ver cómo quedan estos zapallitos con este cruciente que le da esta capita del pescado frito. Hola, bambinos. Ya se fue Daniel. Y adivinen quién se tiene que sacar una radiografía. El asunto es que a mí se le mandan que sacar una radiografía en la cadera derecha porque como que se le desencaja un poquito. De hecho, si no es porque Daniel escucha como un sonido, él empezó a revisar y claro. Y de hecho, lo que es en agarrar fuerza, yo siento que a mí se ha avanzado. Pero sí sentía que estaba como media flasida al pararse y cosas así. Y bueno, me ponen que sacarle una radiografía. Igual dice de que hay una posibilidad que sea que como ha perdido músculo, eso está como más suelto porque no tiene el músculo que lo firme. Pero hoy está la posibilidad que sean muchas cosas que... No, que lo mejor ni mencionarlas para no atraerlas. Así que, bambinos, por favor, tiene energía positiva para que no sea nada grave. Que obviamente, da la situación que tiene, sustraer ni a mi espalda no ayuda. Pero vas a estar bien, Missy Poo, yo te lo aseguro. Muchos la fueron a gritar y no sé si en verdad pasa. Dije, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto problema? La verdad que no sabía lo que era. Y el asunto es que hace un tiempo hice una compra de Falabella y Falabella separa todos los envíos, lo cual no me gusta. Bueno, la cosa es que me estaba acordando que yo me había pedido un gloss de Dior. Y hoy día, de hecho creo que fue ayer, dije, ay, ¿cuándo llegará? Ojalá llegué pronto. Y era eso. Y mire, por favor, en la bolsa. Fancy, que viene, que hermoso. Y aquí está el lip oil. Uy, que lindo. Bueno, y aquí está. Miren esta delicia. La verdad es que quedó bien rico. No me decepcionó. Creo que es una buena forma de aprovechar el material que había hecho. Bueno, el material. Ah, es que no sé cómo se llama la mezcla de la fritura que había hecho. Así que nada, quedó bastante rico, sabroso. Ahí tenemos los pescaditos, un poquito de arroz, bien poquito. Y limoncito que es infaltable para el pescadito. Bueno, y no hay que dejar de mencionar este LED Harvest. Este es el que más me gusta, no recuerdo el nombre del... Creo que es Santa Rita o Santa Elena, no recuerdo. Y una compañía de Netflix. Ya estoy exportando el vlog y Chris está jugando a... Call of Duty o más conocido como Call of Duty. Daddy. ¿Qué te parece tu juego? Gracias. El asunto es que no había podido jugar porque tuvo una actualización, escuché algo de un nuevo plano, no sé. ¿Qué opinas del juego? Que es el mejor juego de la vida. Porque es un juego de guerra. Literalmente estáis contra... 100 hueones contra 100 hueones. ¿Y esto es online? Sí. O sea, gente igual que no es parte del mundo. Sí, pero es bacán. ¿Y así lo veí como en forma aviada o puede ir lo mismo? No, es más grande, no. Uy, casi le da un infarto. ¿Ah? Casi le da un infarto. Ya, déjame. Mami, ¿por qué chingados tienen que gritar siempre? Yo estaba durmiendo y me asustaron. ¿Dónde está tu pata, Missy? Da la vuelta. Miren ese muslito de pollo. Da la vuelta. Ya, pues guatona. Tus sesiones son para que tengáis la pierna derecha. Ya. Ahí sí. ¿Y patata? ¿Dónde está patata? Ya. Ahí está patata. Y quedo arriba de tu suricata. Oye, estaba jugando un juego que la verdad... ¡JUAAA! La verdad, siempre quise jugar. Un juego de guerra donde no solamente fueran contrincantes 1-1, 4-4, 3-3, sino que muchos contra muchos. Y una batalla así... ¡Waah! Y bueno, de verdad. Siento que Carlos Último Warp de Battlezone es de verdad un modo especial que tiene ahora. Muy bueno. Muy bueno. Me encantó. Me encantó estar jugando ahí, peleando contra muchos hueones, como somos muchos contra muchos. Le toca a la fran preparar la osesita. ¡Ugh! Después de la semana ya, el almuerzo le toca a ella. Y a mí me toca a la once. A mí me toca bajar a Kaji, pero estoy pensando en hacer un Kaji ahí. No sé qué voy a hacer. ¡Ay! Tengo que sacar ahora que haga pipí, tapera. Oigan, importante. Sé que han habido nuevos suscriptores. Sé que hay nuevos bambinos. Sé que hay gente que está llegando. Y sé que hay mucha gente que quizás no sabía cómo yo me llamaba de verdad. Algunos dicen... No, yo no sabía que se llamaba Christian. Y... Porque claramente él... Dice Chris. C-H-I-R-S. Personas que escriben Chris con dos S y sin H. Claro, desde el trabajo. Si no cuesta nada meter una H entre medio. Y otra cosa importante, no me llamo Felipe. Para la gente nueva. Porque no hayan... Sí, se llama Felipe. No, por un chispo. Me llamo Christian. Me dicen Chris, pero me dicen aurólogos generalmente. Solo los bambinos antiguos van a saber tu nombre de Felipe. Claro. Pero para los nuevos, no me llamo Felipe. Para que lo sepan. Chris. C-H-I-R-S. Tengo trenza. ¿Qué significa eso? ¡Que vemos una peli! ¿Qué película vimos? Vimos... Ay, ya estoy la angustia. Casi se callan. Aquí está. Se llama... ¿Cómo era? Downsizing. Sí. Es una película muy... Sí. Es una película en la que se trata que la gente está muy fuerte. Una película en la que todos se hacen pequeños de 12 centímetros. Y es súper entreten. Es interesante. Bueno, una persona comentó de que quizá donde Missy estuvo mucho rato encerrada. Encerrada, le dio ansiedad y por eso empezó a lastimar a patata y hizo que se le viera la carne. Todavía tiene el tajo abierto. ¿Alguien se ha pasado a tener casi idea si está patata? Yo pensé que iba a decir, alguien de acá tiene el tajo abierto. Pensé que iba a decir eso, güey. Estás muy cerca de la cámara. Estás muy cerca de la cámara, Missy Poo. Escuchan tu respiración. Ni ven tus ojos con el manso rollo. Estamos pensando hacerle un lifting a Missy. Ahí, del ojo. Y hoy nos escribió una persona que se llama Ariel. Y nos dijo si le pudimos mandar un saludo a su novia Javiera. Que ven los vlogs juntos. Así que queríamos mandarle un besito gigante a Javiera. Muchas gracias por vernos. Te mandamos todo el cariño de nuestro más profundo corazón para ti. Y también para Ariel que también lo ve contigo. Te mandamos un hebreso, un hebreso. Oye, mira, podríamos decir una nueva palabra. En vez de decir un beso y un abrazo, un hebreso. Ah, verdad. Me gusta. Me gusta. Así que vamos a instaurar un hebreso bambino. La palabra de los bambinos. Un hebreso. Tu cerebro pensó tan rápido que tu boca no supo separar las palabras. No como que los juntó. Es un mix. Javi, Ariel, les mandamos un hebreso a vos. Yo también les mando un hebreso, bambinos. Debería ser un abreso. Porque es un abrazo con un beso. Yo dije hebreso. Como que si fuera un... No se puede. Entonces debería ser un abreso. Pero suena mejor un hebreso, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo hay una ley en inventar palabras? No importa, hebreso. Aunque suena como hebreo. Es que es más difícil decir abreso que hebreso. ¿Por qué abreso? Porque abrazo es beso. Y abrazo. O sea... Abreso o hebreso. A mí me hace más sentido abreso. Es más difícil. ¿Es más difícil? ¿Por qué? Me cuesta más. Hebreso siento que es más fácil y salió natural. Salió como un hebreso. Palabra natural de aquí, del blog. ¿Cuál prefieres? ¿Aquí arriba les va a aparecer una votación? No sé si ya se puede. ¿No se puede? Ay, no se a la mierda. No, no, no. Me comenten. Y me puse un poquito de aceite. El lunes les cuento cómo me fue. Porque mañana es domingo. El día de descanso de los vlogs. Tengo un poquito de la estufa para calentar el pijama. Porque la verdad es que hoy día me fui a buchar. Y lo dejé en el piso y estaba, pero, o sea, no frío. Congelado. ¿Miren quién llegó? Raspó la puertecita. Ya nos venimos a acostar porque parece que me dejaron adentro. Me está mirando con carita pena. Sabes que no soy fuerte. ¿Ya puedes tomarla para darle un besito? Quiero darle un besito. Tómala. Un besito de buenas noches a mami. 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 ¡Gracias!